La justicia de Tabasco logró hoy este decomiso. Son millones y millones de pesos en efectivo. Estaban en cajas de cartón, en una casa de la ranchería Lomitas, en el municipio de Nacajuca. El inmueble es propiedad de José Manuel Saiz Pineda, quien fuera secretario de finanzas en la administración de Andrés Granier. En total fueron encontradas cinco cajas de cartón, con montones de fajos de billetes, en su mayoría de mil, quinientos y doscientos pesos. Le detallo exactamente qué fue lo que se encontró. En la caja uno había cuarenta fajos de quinientos pesos. En la caja dos estaban setenta fajos de quinientos pesos. En la caja tres había diez fajos de mil pesos. Dos de quinientos y también de mil pesos. Dieciocho fajos de quinientos pesos y cinco de doscientos. En la caja cuatro se encontraron veintitrés fajos de quinientos pesos. Y en la caja cinco había billetes de diferentes denominaciones, desde cincuenta hasta mil pesos. El monto aún no ha sido cuantificado. Se solicitó el apoyo de la PGR para contar el monto asegurado y realizar las diligencias. Se tuvo conocimiento que se venía realizando el traslado de fuertes cantidades de dinero en efectivo contenidos en cajas de cartón y de dudosa procedencia. En dicho inmueble se encontraron cinco cajas de cartón que contienen abundantes fajos de billetes, en su mayoría con denominaciones de quinientos y mil pesos. Así como muy pocos de doscientos, todos ellos ordenados en fajos con ligas de hule, además de dos computadoras de escritorio y una laptop. El procurador estatal, Fernando Valenzuela, dijo que este decomiso es parte de las investigaciones realizadas por el presunto desvío de recursos del erario público entre 2009 y 2012. A partir de este hallazgo, la Procuraduría cateó el despacho particular de Saiz Pineda, localizado en la calle Andrés Sánchez Magallanes 1113 en Villahermosa. Ahí fueron encontradas computadoras y libros de contabilidad. El desfalco a Tabasco durante el gobierno de Andrés Granier Melo asciende a más de 20 mil millones de pesos.